Habla sobre amistades icónicas en la industria del K-pop, una de las más populares es entre Jimin BTS y el solista Asung-Bun. Parece que Jimin está buscando formas de apoyar a su amigo, especialmente después de que se anunció que Asung-Bun se uniría al ejército para completar su servicio militar. El 24 de octubre, Asung-Bun dio la noticia a los fans con una foto de sí mismo yendo al centro de entrenamiento con su nuevo corte de pelo. Incluso detrás de la máscara, Asung-Bun todavía se ve guapo como siempre. Sin embargo, aparte de los fanáticos, asistieron sus amigos y familiares más cercanos y uno de ellos no era otro que Jimin de BTS. Un fan que estaba en el centro de entrenamiento compartió su experiencia al ver a Jimin. Explicó que, desde el principio, Jimin fue un amigo muy solidario e incluso trató de seguir a Asung-Bun hasta el final. Asung-Bun entró y Jimin trató de seguirlo adentro para alejarlo, pero no le permitieron entrar, así que lo vi salir triste. También lo vi en el cruce de peatones porque tenía que cruzar la calle para subirse a su auto. Él explicó, luego, el fan explicó lo agradecido que estaba de que Jimin viniera a llevarse a Asung-Bun y mostró su fuerte amistad. Estoy agradecido de que haya venido hasta aquí para ver a Su-Yungirse. Es muy agradable ver una amistad tan hermosa y extraordinaria, escribió. Luego, el fan compartió un vídeo de Jimin en el centro de entrenamiento apoyando a Asung-Bun. No fue el único que compartió las fotos de Jimin. En otros medios de los fanáticos, Jimin parece ansioso por saludar a Asung-Bun, e incluso detrás de su máscara, es fácil ver las deslumbrantes imágenes del ídolo. Cuando se publicó la foto, los internautas no podían olvidar la amistad entre Jimin y Asung-Bun. Entre agendas ocupadas, los dos siempre encuentran tiempo para estar juntos, y no sorprende que Jimin quiera estar allí para dejar a su amigo. Pero, en particular, fue especialmente conmovedor considerando que el dúo acababa de ser nominado para un premio en los MAMA por su OST para el K-Drama Hour Blues. Con suerte, los dos amigos todavía tienen tiempo para verse a pesar de sus respectivos horarios. El hecho de que Jimin sea una de las pocas personas que vino personalmente a desearle lo mejor a Asung-Bun muestra lo cerca que están. Gracias por ver el video.